bueno qué tal amigos bienvenidos otra vez aquí a su canal pues como pueden ver no todo es no todo es programación también vamos a divertirnos aquí bueno yo me voy a divertirnos ustedes aquí con el juguillo ese bueno bueno probando bueno como ven apenas llevamos 30 puntos no así que no podemos meternos en pista bloqueada como éste nos acercamos y nos pega un fregazo así que vamos a meternos pero ya tampoco podemos por aquí hay unas pistas unas buenas pistas aquí aquí no piden tanto puntaje bueno te he hecho cero tipo de carrera carrera normal tiempo posición requerida 1 en 2 minutos 45 segundos tenemos que tenemos que ganar aquí ok yo creo que sí pudo ganarles 1 hijo de la fregada que coraje bueno lo bueno que le pegaron a ese también voy en tercer lugar agarro nitro con la en el aplastó ya valió barriga voy en primer lugar voy en segundo uno peor no es nada uy uy estuvo cerca no manches no manches ahora sí me enfadé me cagan a ver me cagan a ver me cagan a ver bueno vamos a darle con todo aquí ya porque lo que está cabrón ya no puedo ir en este paso que vaya en tercer lugar este paso pero pero en último lugar hijo de la fregada hijo de la fregada hijo de la fregada cabrón tengo que rebasar a uno uy dos no es el colmo eso es el colmo el f***** colmo el f***** colmo la última vuelta aquí donde tengo una oportunidad para para emparejarme quítate loco quítate la fregada hombre ahi se fue mi oportunidad de ganar no me cagan a ver uy Bueno, diría que es mala suerte, pero sí, es mala suerte. Está calentando para el segundo round. Ok. Ahora sí. Quítate, loco. Quítate, hombre. Está bien reñida la carrera, hombre. Ah, me equivoqué el botón. Ok. Y lo tengo que alcanzar para pegarle de pérdida. ¿Qué pasó, hombre? Bueno, voy en segundo lugar. Hay muchos atrás de mí, a corta distancia, es un peligro eso. Gracias, amigo. Ahora sí, en primer lugar. Gracias al que, digo, al que tiró al... No. Bueno, es un juego sucio, pero... ¿Qué está el pedo? Ay, güey. Viene con todo este loco. Ándale, gané. ¿Qué? Falta una vuelta todavía. Me caga, güey. Pero... No hay, no hay. Opa. No hay, ya no hay. cadre una vuelta. eso sí es mala suerte es el colmo que pierde aquí cuando gané la primera vuelta no bueno quedé en tercer lugar tal vez la próxima pueda ganar dos que lo dudo mucho quítate hijo de la verde por lo menos voy a fregar a uno ahí bien ok vamos en la vuelta dos aquí es donde tengo que no importa lo puedo rebasar de esfuerzo ay dios mio no puedo fregar a ese avanzo todo de velocidad es lo malo de las carreras que de repente vas ganando y vas perdiendo y cambia todo por ejemplo este cabrón me lo puedo me lo puedo fregar aunque vienen muchos detrás de mí hijo de la ya valió te va a cargar la que te trajo ahorita lo siento amigo ya valió no es la última vuelta pues bueno no es la última vuelta La desperdició No puede ser No puede ser Quedé en tercer lugar otra vez No puede ser que me venza esta pista Me limpito Ven amigo, ven, ven, ven Ahí voy Ya valió camote Uno, dos Mejor no lo revaso Ya valió Bueno voy ganando una vuelta Tengo que aprovechar Para dejarlos demasiado atrás Gracias de la vez cabrón pasé de primer lugar no sé qué lugar iba a tercer lugar cuando voy en segundo lugar lo desperdicié bien se me aplastó tercera vuelta ok aquí ya no debo no debo dejar que me rebase me hice no puede ser segundo lugar tal vez la próxima gana ok no importa los alcanzo no 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 de que me sirve eso ahorita que voy a ganar ¿eh? ¿todio no? no manches a la bestia ¿que? ¿debe pegarle a ese que va ahi? 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 no puede ser ya valio bueno tal vez esta vez si gane no es posible no aquí me puedo recuperar la madre no última vuelta vuelta 2 ch No. Última vuelta. Oh, no. Ya aquí garró ventaja no puede ser si gané, gané, gané bueno estoy emocionado porque gané después de muy poquitos intentos he ganado y pues yo creo que ya cumplí mi misión en la vida así que hasta el próximo vídeo